Yo creo que me voy ya de aquí porque no he encontrado ni siquiera a un amigo o una amiga para conversar en este... Sociedad Ah no, papi, hay bastantes, vamos a ver con quien conversamos en esta oportunidad Pero no vamos a dar un escrito, les vamos a sus... ¿Quieres ver eso? ¿Están jugando? Ya se sentí, entonces ellos se están corriendo O sea, no sé, pero bueno Yo me voy como todo criminal, creo que no, o creo que sí, bueno, no, mentira Vamos a hablar con ellos, alguno de ellos, a ver qué nos dice que no es la gente Nada, creo A ver, a ver, a ver Hola, ¿qué tal? Hola Hello Eh, nadie, nadie quiere hablar conmigo Hola, le digo Wow Me convirtieron en cabezón ¿Te vieron? Me convirtieron en cabezón Gracias Ahora sí cabezón como todos Ahora, este, ¿qué será? Eh Una receta, pero una receta de amigos Necesito amigos ahora Me volvemos a ver Oh, hola, les estoy diciendo Y no, 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 nadie me responde ¿Saben que voy a venir? Y... Miren cómo se esconden estos Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me van a responder sí o no Ya me enojé bastante ya con ellos A ver, a ver, hola ¿De quién nos escondemos? Hay un poco Hay un monstruo Hay un fantasma ¿Qué cosa? Y lo rompen encima Porque quieren escaparse de mí Son malos, en serio Son malos Estas personas ¿Cómo pueden existir? En Free Fire ¿Cómo? Como...